Los cementerios son un lugar oscuro, aterrador e incluso con lugares ignotos, pero también fue padre de uno de los mayores miedos del siglo XVIII y XIX, la catalepsia. La catalepsia ya la traté en un video y no es para menos, ya que era uno de los mayores miedos hace años, para evitar quedarse en ese oscuro infortunio, las personas antes de ser enterradas pedían que se amarrara una campana a su pie, tal como la que observas en pantalla. Pero este hombre llevó su miedo a otro nivel, pidiendo nada más ni nada menos que ser enterrado con una ventana encima de la tumba, para que quien pasara por ese lugar pudiera percatarse si fue enterrado vivo y poder salir del funesto lugar. En 1800 se hizo muy común el síndrome de Lazarus, en este la persona recobraba la circulación luego de diversos intentos fallidos de reanimación. De hecho, en esa época era frecuente que se encontraran los atadudes con personas retorcidas, párpados abiertos o rasguños en la tapa. ¿Por qué? Porque habían despertado en el lugar donde se creían muertos. Timothy Clark Smith fue un doctor estudioso del tema, y no quería que uno de sus más grandes miedos se hiciera realidad. Por ello, desconfiendo de los doctores que lo cuidaban, decidió poner encima de su tumba una ventana. Ventana que permanece hasta el día de hoy en el cementerio de New Haven. Y aunque suena una medida exagerada, no lo era tanto para la época, donde cientos de personas por culpa del síndrome de Lazarus, había despertado en un ataúd. Los locales afirman que el mausoleo del Dr. Smith está embrujado, y los pocos que se han atrevido a visitarlo, dicen que debajo de la tumba emanó una luz verde que se desplaza para un lado y el otro. La fantástica página, Wick and Weird, fue la encargada de ver a esta tumba para un blog, y según historias que se pasan de voz en voz y fueron contadas a ellos, una vez unos niños quisieron poner a prueba la leyenda de la tumba. El desenlace fue ellos corriendo y gritando para todas partes. Una increíble historia, que en lo personal me fascinó desde la primera vez que la leí. ¿Y a ti, qué te pareció este oscuro lugar y su leyenda? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Por favor, compártelo, porque se vienen cosas muy buenas para el canal. No olvides visitar la página Wick and Weird, excelente tratando este tipo de temas. Un saludo a todos, soy The Cris Al-Faí, adiós.